Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe Buenas gentes de Roma, sed fuertes, seréis libres, vuestra hora llegará, lo juro Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped Esa boca de cloaca, como me gustaría cerrársela Y a mi me gustaría abrírsela Si? E aí galera, beleza? Este é o Vosso Fala Fatal Estamos aqui de volta com o Assassin's Creed Brotherhood Salve, ciudadanos de Roma Contemplad una vista espléndida Caterina esforza, la furcia de Forli Por fin se postra a nuestros pies No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia Di ante quien te arrodillas Ante tu hermano o tu padre, o quizá los dos Se lo haces al mismo... Cierra la boca, nadie hable así de un Borgia Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe Buenas gentes de Roma, sed fuertes, seréis libres, vuestra hora llegará, lo juro Van a torturar a Caterina Estamos aquí por César y Rodrigo Caterina es una poderosa aliada Si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después Quizás Pero antes... Quédate a Rodrigo y César y y en el tráceo no castelo de san angelo e assassinar cesar e rodrigo se organização total no te deixes detectar puta no servicio moto treta vei o bom momento da un subjetivo e da pra lá Después de la cena de la Catarina Siendo humillada en público Aquí En Roma Pero no entiendo nada Ainda era la de una fuerza para el pueblo Lucrecia Ficó doida Paredes íngremes Como en el libro E não será tão fácil chegar ali, né Opa O Castelo já tem um objeto 16 Já fica marcado aí também É, caramba, mano Como eu vou chegar aqui, velho Não dá pra subir em nada aqui Acho que tem vários guardas também na fortaleza, mano Move-te em grupos da multidão para tornar-se invisível aos inimigos Putz, mano, será que eu vou ter que ir Ir pela porta da frente mesmo? Vou ter que ir pela multidão mesmo Já deu a dica ali Vamos tentar, né Vamos atrás E aí Vamos lá Vamos lá y 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 c y la vuelta para abajo e mas aqui já era e é daqui é muy muy o vamos tentar outro e vamos entrar novamente entrar nesse castelo aí rapaz cheio de guarda lá dentro e você quiser que vai dar a volta tem que ficar ligeiro pegar um que vá lá para baixo e sem que os caras me vejam né e da voltinha e fazer gira agora para ver um grupo que vai lá até lá embaixo oi quase quase zoei agora e vai 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 E aí oi 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 é isso aí no mais longe acho que tem que pegar um grupo de pessoas normais ó não grupo de cardeais e quando sabe até onde eu tenho que ir aqui é tão forte aqui tá fechado na tem nada só subir aqui talvez meter sobre aqui nessa porta a gente tá muito perto do guarda ainda ¿Será que no estaba subiendo ahí, mano? Hay unos guardas ahí en la frente. Porque la misión está para allá, ¿no? Objetivo. ¡Oh, tantos de guardas, mano! U slips, que hay... Quase fui detectado ali pelo guarda. É tranquila, essa área. Agirai o grupo para continuar em frente. Vamos embora. Vamos ver o que tem lá pra baixo. Acho que vou ter que dar a volta no castelo todo, mano, para chegar lá. ¡Vamos! El consejo del distrito recuerda a los peregrinos que se fijen en las sobresalientes infraestructuras sanitarias. Puede que también deseen excusarse ante la riqueza de Alba y desear a la humildad y la armada de la comida. La comida de la corona será de los cabellos. Ya todo esto de las vidas están por tener su situación. ¡Vamos a estar en un camino! Es para yo poder encontrar una pasaje aquí. ¡Vamos a estar muy dejen a ese detenido! ¡Vamos a estar en ello! ¡Vamos a estar muy difícil! Porque ¡No encontré en el camino! ¡No podemos encontrar un camino correcto! ¡Vamos a estar en el guardado de aquí! bueno, pero si no da también es solo sincronización, no es falo de misión, entonces está de boa porque aquí no tiene nada, está viendo, ni por encima ni por abajo no tiene nada hay unos guardias ali, solo que no está pasando ningún grupo aquí también voltando, entonces no también no puedo volver el grupo está allí parado por abajo, opa, casi me vio ali, saí de la sombra, ¿no? es una estrategia que pasa por ellos, ¿no? ¿sale que por aquí da? pero también no da, ya sé que voy a hacer vamos ver si da no puedo detectar no, ¿no? no puedo detectar no, ¿no? creo que me va a hacer yo creo que está bien, ¿no? Yo puedo usar bomba de fumaça para camuflar mi presencia y no me detectar. Vamos saber. Puedo usar bomba de fumaça. Solo tengo 3. Tengo que saquear aquí para ver si recupero todas. Ah, bomba de fumaça. Vamos usar a mesma estratégia ali no carinha da porta. Acho que eu vi aquela porta abrindo. Bom saber agora, para não ser detectado, é só usar essa bomba e matar os caras. Há sido 800 problemas entre bandas armadas que han provocado a morte de alguns de nossos estimados. Sim, dá pracar. Especialmente. Seve ali para matar os caras. E é um parágraf. Secarem atrás. ahora último ya era área limpa bueno, no sé si voy a conseguir pasar 100% pero ya sé que hay un truque en la manga voy a jugar estos cuerpos en agua para los caras no ficarem asustados continuar agiendo normalmente ya no es seguro salir de casa y 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 z y y y y y y y y y las y y y y y Ahora tengo que pasar por los dos caras aquí Si, voy a matar un por la No, voy a esperar a veces ir para la Ahí voy a correr Voy a intentar subir allí No da Ah, mentira que está para escalar por aqui, velho Nossa, mano, não tem necessidade nenhuma de você passar pela ponte É só vir aqui do lado, aqui onde eu vim no começo E subir nesse tronco na água aqui e pular aqui no muro Você sobe fácil Nossa, nem precisava ir para lá Caraca, mano É, mas não acabou aqui ainda não Mais soldados aqui Caramba, nem precisava ir para lá entrando a ponte Bom, é bom que tem a gameplay aí, já ficam sabendo aí que O que fazer Deixa eu passar por ele aqui Esconder ali e matar ele depois na hora que ele voltar Tem três soldados aqui Ah, que danado Passou direto É bom que eles estão bem distantes Eu posso matar eles individualmente Está longe da visão deles, né Cara, essas partes de infiltração no jogo, cara É muito... Tem que ser muito ligeiro Caramba, de novo ele não vai olhar o matinho Só porque eu estou aqui É bom que desse para subiar, né Igual o... Os assassinos aí mais pra frente, né Acho que o Assassin's Creed 3 já dá para subiar já E chamar a atenção do cara Se eu fosse um delinquente O orinho isso dá que eu já vi Nossa Viu? Ainda bem que está longe, ó Fazer a vistoria nele, né Veneno e remédio Esconder o corpinho Agora eu matei ele lá do fundo, lá da árvore ali, ó Oxi Repicou o tiro Repicou a flecha, meu Tenta de novo Ah, agora foi Vem no pescoço O outro também nem viu, olha lá Beleza Não chamou a atenção nenhuma Tentar matar isso daqui agora Ué Também não foi Espera aí de parar Ah, a armadura no peito deles, ó Não deixa a flecha penetrar, ó Por isso que eu não matei esse daqui na primeira Eu tenho que usar outra arma aqui, então Um momento de fumo, monstra Esse acessório é um dos melhores Beleza, área limpa Tem que pegar a bomba de fumo aí, rapaz Tô sem agora Tem que pegar a bomba de fumo aí, rapaz Eu tenho que pegar a bomba de fumo aí, rapaz Roma é o pilar que soporta toda a nossa empresa Não pode flaquear Ni vosotros, tampouco E que hai do Vaticano Ese atajo de viejos cansados? Útiles por agora Mas pronto prescindiremos de eles Nos deixou Roma Estará em buenas mãos Ese atajo Não vai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡iciosas! ¡Gracias! ¡Gracias! Quase morri ahora Si no seguro Tiene que ir para la muerte César Lucrecia Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped Esa boca de cloaca Cómo me gustaría cerrársela Y a mí me gustaría abrírsela ¿Sí? ¿Has hablado con el papa Sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo Cuando regrese habré de insistir Para persuadirle Eso no supondrá un problema para ti No Pero me siento tan sola Ya apenas me dedicas un momento estos días Ocupado siempre con tus otras conquistas Pronto Cuando hayas asegurado el trono de Italia Tú serás mi amada reina Y tu soledad Quedará olvidada en el pasado No puedo esperar Pórtate bien mientras no estoy Entonces ahí se confirmó O que a Catarina dice sobre a Lucrecia Sobre ella ser una Vejando ahí O su hermano ahí Y hasta Fazendo orgías con Rodrigo Todo junto ahí Como a Catarina Gritó en público lá, né Cuando salió de la carruaje Y ahora Fue comprovado Lucrecia es Tipo Filadotiva Do Rodrigo Do pictures No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, mi espalda. Por favor, tráedme esa jarra de agua. Yo no puedo alcanzarla. Edzio, ¿qué estás haciendo aquí? Quería visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia, así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. No pensaba ir lejos. Yes, ¿eh? Bueno, galera, voy a dejar esta parte de pegar a chave en la próxima gameplay, porque si no 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 va a dar tiempo. Ya gravei demasiado. Entonces, si te gustó del video, deja aquí el like, se inscreva en el canal y hasta la continuación. ¡Valeu! 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 ¡Valeu!